Hola amigos, el día de hoy venimos a probar este nuevo restaurante que se llama Palominos. Acompáñame a ver qué tal. Te platico que nos invitaron a la preinauguración de este restaurante llamado Palominos que se encuentra ubicado en la ciudad de McAllen, Texas. Y el primero en los Estados Unidos. La verdad, un excelente lugar. Palominos se caracteriza por su auténtica parrilla sonorense con cortes premium. Y cuando llegamos lo primero que hicieron es recibirnos con esta bebida, con esta super presentación. De entrada nos dieron a probar una salsa de chile chiltepín, salsa verde pico de gallo, la tradicional de molcajete y una salsa chiltepín de molcajete. A la hora de entrarle a la botana probamos unas tostadas de atún, el tradicional burrito sonorense, una ensalada primavera, taco de pulpo a las brasas y mi favorito fue este corte de carne que nos prepararon en la mesa. Palominos fue fundado en 1974 en el estado de Sonora con un concepto familiar que incluía carne asada. Creó el paquete Palominos que rinde homenaje a la cocina de quienes establecieron la ganadería de esa región. Palominos, la cocina sonorense en McAllen, Texas.